Luis Albeiro Marín y el Boquinche Este Boquinche como tan raro y tan arrebatado Buscando ruido aquí en esta parranda Vino de guapo y arrevolverado Y yo le juro en la invento Y yo ni lo hago con mis negritas A los armas y guardadas adentro Ay, por el uno va y me la insta Ay, moría uno y me la insta ¿De dónde vino? Pues este Boquinche Como tan raro y tan arrebatado Buscando ruido aquí en esta parranda Vino de guapo y arrevolverado Y yo no me seguí, vale ¿Cómo será de ella? ¿Cómo yo? ¡Uy! Al fin de antoño, juzgar o teja A medianoche me la encontré Ella es rinjueña y está en el areja Ella es mohilla y yo también Ella es mohilla y yo también ¿De dónde vino? Pues este Boquinche Como tan raro y tan arrebatado Buscando ruido aquí en esta parranda Vino de guapo y arrevolverado No importa que sea Boquinche pero que sea la plata Al fin de antoño, juzgar o teja Al fin de antoño, juzgar o teja A medianoche me la encontré Ella es rinjueña y está en el areja Ella es mohilla y yo también Ella es mohilla y yo también ¿De dónde vino? Pues este Boquinche Como tan raro y tan arrebatado Buscando ruido aquí en esta parranda Vino de guapo y arrevolverado ¿De dónde vino? Pues este Boquinche Como tan raro y tan arrebatado Buscando ruido aquí en esta parranda Vino de guapo y arrevolverado